También los precios de los combustibles se mantienen en tendencia a la baja, según varios monitoreos de la Dirección de Atención al Consumidor por parte de la DIACO. Escuche. Los últimos reportes y monitoreos de la DIACO, en lo que va de este 2020, los precios de los combustibles han disminuido en dos ocasiones. Alcanzaron una reducción de aproximadamente 80 centavos. Las primeras dos semanas de este año que los precios de los combustibles se han visto bastante estables, de esa cuenta nosotros en los monitoreos que hemos realizado, tanto en la ciudad capital como en el interior del país, hemos observado que han sido generalizadas las sensibles variaciones hacia la baja de los combustibles. De esa cuenta, en estas dos semanas el diésel bajó 1.10 y las gasolinas han bajado 80 centavos. La primera baja fue alrededor de 30 centavos la gasolina, 50 centavos el diésel, ahora nuevamente otra rebaja de 30 centavos para el diésel y otros 30 centavos aproximadamente las gasolinas. Esto depende mucho del tipo de gasolina. La expectativa es que los precios se mantengan estables de acuerdo al comportamiento de precios internacionales. La tendencia de los precios de momento es hacia la baja, pero esto en nuestra experiencia nos dice que son precios estables. Esto podría en algún momento mantenerse hace un par de semanas con este precio, pero luego volvería otra vez a una variación que puede ser siempre hacia la baja o puede ir ya hacia arriba. Nosotros tenemos la mesa de hidrocarburos activa ya con el Ministerio de Energía y Minas, con PDH y la SAT, y hemos observado ahí los monitoreos de los precios internacionales y afortunadamente han bajado los precios. Hay una diferencia entre 2 dólares y 3 dólares de rebaja con relación a las dos últimas semanas. Eso es positivo para el país porque se refleja. Sin embargo, nosotros estamos siempre atentos porque cuando la tendencia internacional nuevamente vuelva a ser hacia el alza, pues aquí se va a reflejar sin duda. Actualmente se mantienen en servicio completo 24,49 centavos la gasolina regular, mientras que la gasolina super con 25 quetzales con 49 centavos. En la modalidad de autoservicio, el precio es de 23,49 centavos la gasolina regular, mientras que la superior 24,49 centavos. También se va a ¡Gracias!